Hola Clípetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Samsung Galaxy Tab Pro S Pues aquí tenemos el Samsung Galaxy Tab Pro S Un dispositivo que a pesar de lo que podáis pensar, no, no es Android, es Windows Un nuevo representante del ecosistema Windows 10 De hecho podríamos decir que es un tablet que podría entrar en competencia con la Surface Pro 4 Tiene algunas diferencias, claro está, entre otras cosas que esto se parece más a un tablet Y el Surface Pro 4 pues a lo mejor tendría más aspecto de ordenador, por el aspecto, por el diseño y demás Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora, lo primero que vamos a ver es la caja Y en la caja que nos encontramos, parte de delante, pues poquita información, caja negra, elegante Samsung Galaxy Tab Pro S Y en la parte de arriba lo que nos encontramos es el modelo Es el modelo de 12 pulgadas, bueno todos tienen 12 pulgadas de pantalla Pero hay algunas especificaciones que son diferentes Como por ejemplo Wi-Fi, este es el modelo que solo tiene Wi-Fi Luego habrá otro que tenga también conectividad 4G Vamos a la parte de detrás, en la que nos encontramos con Sistema operativo Windows 10 Home Bueno, con respecto al sistema operativo tenemos o Windows 10 Home o Windows 10 Pro El profesional Esta es la versión más básica Aquí tenemos algunas de las características como por ejemplo pantalla Super AMOLED Tenemos también que integra un Intel Core M Un Intel Core M de sexta generación Bueno, y el modelo, que este es el modelo oficial de este equipo Que es el SMW700 Pues venga Aquí lo tenemos en una bolsita, muy bien protegido Y lo voy a dejar aquí Seguimos Quitamos esto Y vamos a sacar esto que hay en esta cajita Y que es Una funda Bueno, una funda un tanto especial Porque es Una funda teclado Si en el Surface Pro 4 lo que viene con el equipo es un lápiz Lo que tenemos en este Tab Pro S es un teclado Así que lo que sí que vamos a tener es un lápiz como accesorio Y vamos a ver qué más cosas hay Bueno, pues tenemos un adaptador a la corriente Que es un poquito más grande De lo que estamos habituados, por ejemplo, con los smartphones Esto es porque va a necesitar Más voltaje Pero sigue manteniendo La carga rápida Como veis aquí Que lo dice claramente Por aquí tendríamos el conector USB Y en esta parte de atrás Pues tenemos los voltajes 12, 9 y 5 Y tenemos también un cable Y el cable Es un cable USB USB Tipo C El reversible Si, USB tipo C Habéis oído y habéis visto bien Y esto es algo que nos sorprende Porque hace apenas un mes Han presentado el Samsung Galaxy S7 Que utiliza el conector micro USB Y habían justificado el que tuviese ese tipo de conexión Precisamente porque el USB tipo C Todavía no estaba lo suficientemente estandarizado En este caso Nos gusta mucho que hayan utilizado el USB tipo C Y nos imaginamos que lo han utilizado Precisamente porque este tablet no cabe En las gafas de realidad virtual Y ya solo nos queda Papelitos Guía de inicio rápido Y la tarjeta de garantía Y la guía de inicio rápido Pues es rápida Es rápida Es algo muy rápido Muy sencillo Donde están los puertos Y como poner el teclado Y ya está Muy sencillo Así que venga Vamos con el Galaxy Tab Pro S 12 pulgadas de diagonal de pantalla Que cuentan con una resolución De 2160 x 1440 píxeles Y por supuesto Tecnología Super AMOLED Que hace que esta tablet Sea todavía un poco más exclusiva Ya que sería la incursión De esta tecnología Super AMOLED En el mundo Windows 10 Y ahora estoy encendiendo la pantalla Para que podáis echarle un vistazo La verdad es que la pantalla Se ajusta bastante Bastante a los bordes Es cierto que deja unos cuantos márgenes En esta parte de aquí En los laterales Pero la verdad es que son márgenes lógicos Para poder utilizarlo Y además poder meter Una mejor batería ¿Qué más cosas tiene esta tableta? Bueno pues tenemos En esta parte de aquí arriba Tenemos una cámara Esta cámara Es una cámara de 5 megapíxeles Que además Y curiosamente Es exactamente la misma resolución Que tiene la cámara trasera Esta cámara de aquí Que a pesar de que veis Que tiene un distinto aspecto Por cierto Tiene un plastiquito Que le voy a quitar ahora mismo A ver un momento Creo que tiene un plástico A ver si le voy a arrancar la cámara Ahí está Que a pesar de que esta parece Como que tiene mucha más entidad Y más importancia Bueno pues tiene La misma resolución Ojo Que tengan la misma resolución Que no significa Que sean exactamente iguales Que a lo mejor esta de aquí Es mejor que la frontal Lo probaremos Y aquí tenemos La N ¿Esta N qué significa? Pues que cuenta Con NFC Esto nos va a servir Para parearlo Con determinados dispositivos En la parte de atrás Además del NFC Tenemos aquí una etiquetita Esta etiquetita Aparte de tener Pues el código Nos muestra Que son 128 GB Los tres modelos En los que se comercializa Esta Samsung Galaxy Tab Pro S Que vaya a nombrecito más largo Tienen 128 GB Y 4 GB de RAM Y además cuentan todas Con el mismo procesador Un Intel Core M De sexta generación Que va a 2,2 GHz Hasta 2,2 GHz ¿Esto qué significa? Bueno pues significa Que con respecto al procesador La Surface Pro 4 Tendría más versiones Tiene tres modelos De procesadores diferentes Pero parece ser Que también tendremos Que probarlo Que el rendimiento De este procesador Estaría por encima Del rendimiento Del Core M Que utiliza la Surface Pro 4 Eso sí En tema gráfico Parece ser que se mantendría Al mismo nivel Vale y si resulta Que tienen el mismo procesador La misma memoria El mismo almacenamiento Entonces en qué se diferencian Estos tres modelos Bueno pues Se diferencian en lo siguiente Este modelo Que es el más básico Dispone del sistema operativo Windows 10 Home Y conectividad Wi-Fi Luego tenemos otro modelo Que cuesta 100 euros más Que tiene Windows 10 Pro Y conectividad Wi-Fi Y luego habría Un último modelo Que costaría 100 euros más Con respecto al anterior Y que tendría Windows 10 Pro Y conectividad Wi-Fi Más 4G LTE Así que tendríamos 1000 euros Que es este 1100 Y 1200 O como dice la gente De marketing 999 1099 1199 Pero vamos Que el euro Un euro arriba o euro bajo Con respecto a la construcción Ya hemos hablado de la pantalla Pero en qué materiales Está construido el resto De Zeta Pro S Bueno pues la parte trasera Es de plástico Y todo el marco Es un marco de metal La verdad es que para ser De 12 pulgadas Es bastante ligera Seguramente parte de la culpa La tiene el grosor Que son 6,3 milímetros Una tableta Muy muy delgadita Su peso es de 693 gramos La versión Wi-Fi Y 696 la versión LTE Vamos Que el chip LTE Pesa 3 gramos Y ya que estamos viendo Los laterales Vemos que en la parte de abajo Tenemos los conectores Estos conectores Nos van a servir para Conectarse Valga la redundancia Con el teclado Y poder así Hacer una transferencia De información Porque Bueno Transferencia de información Y de energía Porque el teclado No hace falta recargarlo Se utilizaría Con la energía De la tableta En este lateral Tenemos Altavoz Tenemos El conector Mini Jack Para los auriculares Y aquí tenemos El conector Micro USB Tipo C Que por cierto Es el único conector De datos Que nos vamos a encontrar En la tableta ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues Quiere decir Que para poder Conectar cualquier cosa Un cable HDMI Una tarjeta micro SD O un USB De datos Por ejemplo Que tengamos ahí Con nuestros vídeos Vamos a necesitar Un adaptador Un adaptador Que tendría Tres salidas Ese nos lo puedo enseñar Porque todavía no lo tenemos Pero lo probaremos Y sería pues La verdad es que sería Como los que tiene Apple Para que os hagáis una idea Que eso los conocéis Entonces sería un cablecito Que saldría Y luego Las tres salidas El USB Tipo C Nos parece una excelente idea Y sobre todo Tiene mucha visión de futuro Pero a día de hoy Tener un solo conector Nos obliga a utilizar Prácticamente Si o si El adaptador Porque tampoco hay muchos accesorios Que sean compatibles Con USB Tipo C Así que con este equipo Nos encontramos En este sentido Con el mismo caso Que el Apple Macbook Para lo bueno Y para lo malo Un solo conector Para el que vas a necesitar Un accesorio En la parte de arriba Nos encontramos Con un micrófono Tenemos el control de volumen Y aquí tenemos El botón de encendido Apagado y bloqueo Y en este otro lateral Lo que tenemos Es un botón Windows Un botón Que nos permite Sacar el menú De una manera rápida Venga Vamos a utilizar el teclado ¿Cómo lo colocaríamos? Bueno pues Se coloca de manera magnética Ojo Se coloca tanto De manera magnética En la base Como en esta parte de aquí Que se pega A la parte trasera Esto nos permitiría Dos posiciones Esta Y otra Que sería Con la pantalla Más reclinada Si os fijáis Esta parte de aquí La parte donde está El conector Se ha elevado Para seguir conectada Al teclado Bueno Este teclado Tiene algunas peculiaridades Como por ejemplo El hecho de que utiliza Trackpad Ya que tiene un sistema operativo Windows 10 Pues En algunas ocasiones Será necesario Utilizar un trackpad O bueno Más que necesario Resultará más cómodo Como sucede Con otros dispositivos Tenemos el modo tableta Si lo queremos utilizar Si lo queremos utilizar Si lo queremos utilizar sin teclado Que lo vamos a ver Con esta interfaz Y también podemos quitar El modo tableta Y utilizarlo como ordenador Como la interfaz clásica De Windows 10 El teclado la verdad Es que nos resulta Bastante cómodo Es un teclado Con distribución española Tenemos aquí la ñ Y tenemos en la parte de arriba Pues prácticamente Todas las funciones Para poder modificar Los parámetros de la pantalla Como por ejemplo Pues el volumen Y también tenemos El brillo Y demás La única cosa Que nos falta de este teclado Y que posiblemente Hubiésemos incluido Es que sea retroiluminado Que no lo es Y que es algo Que nos da bastante pena Porque ¿Qué pasa con los nocturnos? Luego donde encontramos Las letras No las vemos Así que tal y como lo veis Este conjunto cuesta Mil euros Recuerdo 128 gigas de almacenamiento Y la batería Que nos la he dicho 5200 miliamperios Prometen desde Samsung Que nos daría Una autonomía Aproximadamente Para 10 horas y media Que desde luego Si se cumplen Es una absoluta barbaridad Porque te da Para todo el día Para estar haciendo tus cosas Y demás De hecho la funda Por cierto que no lo he dicho Si la cierras Además nos sirve Para proteger el dispositivo Y nos deja aquí Este huequecito Que sería El huequecito de la cámara Y por último Comentaros que Tiene GPS Que la verdad es que Es bastante práctico Por cierto que Micrófonos tiene dos Que antes os he dicho este Pero me ha faltado deciros Este también En la parte de arriba Y nos faltaría hablar De otro accesorio Que es el lápiz Costaría aproximadamente Unos 70-80 euros Pero todavía no está No lo tenemos A ver si nos llega Para cuando vayamos A hacer la review Y poder enseñaros Como funciona Así que ¿Será esta Galaxy Tab Pro S Suficiente rival Para la Surface Pro 4? ¿Estamos hablando De cosas diferentes? ¿O pueden coexistir Perfectamente Porque podrían ir A públicos distintos? Lo veremos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!